¡Hola! Yo sé que les encantan estos videos ¿Quieren saber mi snack favorito? Las gomitas dulces, las gomitas picantes Obviamente las fresas y manzanas, ¿por qué no? Pero saben cómo me gustan más comerlas Convirtiéndolas en paletas de hielo con De fresco sabor naranja, así que vamos a hacerlas Salieron volando los vasos, vamos a hacer tres La primera, le echamos gusano Que se come, después panta Le echamos de estas de arcoiris Voy a decorar el vaso Y una cuchara, la segunda es mi favorita Gomitas de saliaco en chile Panta, poquito chamoy, gomitas de mango Y poquito chile en polvo Ay, esta huele bien rico Para la última, si les digo que no hace partir fresas Le ponemos fresa, panta Las metemos al congelador ¡Están lindas! Trae todas las gomitas ahí ¡Está deliciosa! La de fresa, está muy refrescante Háganla si me dicen qué tal